Nuevamente, la continuidad del plan de lucha que venimos llevando, dado el poco interés de parte del gobierno en escucharnos nuestros pedidos sobre el insuficiente incremento que han anunciado y que a espaldas de los trabajadores, o pretenden por decreto, dar este aumento que, como le digo, es insuficiente a la necesidad de lo que hoy vivimos los trabajadores, tanto de la administración pública y sobre todo los compañeros municipales. Por eso hoy, en continuidad de este plan de lucha, hoy es un paro contundente en donde toda la provincia, este plan, digamos que comenzó ayer esta lucha, cortes y demás, hoy hemos visto que en toda la provincia ha habido cortes de ruta y están cortando la ruta los compañeros, entonces claramente estamos diciéndole que lo repiense el gobierno y que mejore el porcentaje hacia los que menos ganan porque esto va a continuar, vamos a seguir la lucha la semana que viene y bueno, mientras no estén dispuestos ellos a llamarnos para dar una solución a los trabajadores, seguiremos en la calle. El sector docente se le ofreció un poco mejor en cuanto al tema salarial, casi un 35%, ¿cuánto pretenden ustedes? Bueno, nosotros ya hemos hecho la presentación, nuestro petitorio, que ha sido el 60% para los municipales y 50% para los empleos públicos, que por supuesto sabemos que la situación en todo el país es la misma, la hambre que se está llevando aún más en nuestra provincia, acá en el NOA, donde es la provincia más cara que tenemos en el NOA, tenemos que decir las cosas como son, entonces más allá de todo eso, hay provincias que ya están dando el 50%, el 40% y esta provincia vamos en contramano de las provincias que dan a nivel nacional y de la postura que tiene el gobierno nacional con respecto al salario sin techo y acá nos imponen un número y es a lo que estamos diciéndole basta. Gracias.